Ay de mí, llorona, 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 de azul celeste Ay de mí, llorona, 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 de azul celeste Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando No sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo